Comenzamos con el KIN 92, que es el humano magnético amarillo, que aparece en el pórtico magnético para identificar cuál es el propósito, ¿cierto? Nos hace la pregunta de cuál es nuestro propósito, y la respuesta viene dada siempre, el tono magnético nos pregunta cuál es nuestro propósito, cuál es nuestra meta, qué es lo que vamos a expandir, ¿cierto? Y en este proceso lo que nos dice el humano magnético nos dice que tenemos que expandir la acción de influenciar, ¿cierto?, la esencia de la sabiduría y el poder de la libre voluntad. Es decir, vamos a estar con... La sabiduría significa la encarnación de la inteligencia, ¿cierto?, de la información y cómo nosotros podemos expresarla de alguna manera. Por lo tanto, el humano nos viene a decir, mira, todo lo que hemos aprendido tenemos que de alguna manera expandirlo libremente hacia nuevos procesos, hacia nuevos proyectos. Tenemos que reunir todos los recursos que nosotros hemos estado trabajando para poder madurarlos libremente con ninguna influencia externa, sino que con la influencia misma de nosotros, para poder así llegar al piso cósmico, que es la semilla cósmica en este proceso, que en el fondo nos va a dar el código de trascendencia de nuestro proyecto. Es decir, ya vamos a haber tomado, vamos a haber refinado, y vamos a terminar teniendo muy claro qué es lo que tenemos que hacer o hacia qué es lo que tenemos que convertirnos. Porque en el fondo la semilla cósmica nos va a dar el programa, el programa cósmico, el programa galáctico, para de alguna manera poder desarrollarlo en el castillo azul. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el KIN 92? Nos dice, yo unifico con el fin de influenciar, atrayendo la sabiduría, sello el proceso de la libre voluntad, con el tono magnético del propósito, y me guía mi propio poder duplicado. Como todo tono magnético, está guiado por su propio poder duplicado, que en el fondo es el mismo poder de la libre voluntad. Entonces, el humano magnético nos va a estar presente en estos próximos 13 días, en este proceso al que llamamos onda encantada, que ya sabemos que es la unidad de medida fractal, que está representada aquí en este símbolo, y que nos va a conectar principalmente con la cuarta dimensión del tiempo. En la cuarta dimensión del tiempo tenemos el tono magnético, el tono entonado, el tono solar, y el tono cósmico, todos de color amarillo, y nos va a dar esta conexión, que en el fondo es la conexión que sostiene la expansión de esta onda encantada. Entonces, nos va a dar el propósito el humano, va a tomar el control el guerrero con su poder de la inteligencia, va a pulsar la acción, el poder de la iluminación, de lo que es el sello del sol, y finalmente va a trascender en este proceso, esta expansión que hablamos anteriormente, con el poder del florecimiento, con el código que vamos a tridimensionalizar en el próximo castillo azul de la transformación o del quemar. Entonces, el humano magnético tiene en su oráculo la quinta fuerza como guía a su propio poder duplicado, es decir, el guía actúa como la brújula, vamos a tener que hacer este proceso de manera libre, no vamos a tener que dejarnos influenciar por fuente externa, tenemos que nosotros influenciarnos a nosotros mismos y influenciar a nuestro entorno. Las personas que están dentro del proceso evolutivo de lo que llamamos el solking, en el fondo son más conscientes que las personas que siguen otro tipo de calendarios, como el calendario gregoriano. Por lo tanto, tenemos que aprender de nuestra experiencia y cómo nosotros podemos influenciar al resto con la sabiduría que hemos adquirido en el proceso, ¿cierto? Para eso, vamos a contar con el apoyo del poder de la realización de la mano, es decir, nos invita a hacer. La mano es la realización, la sanación, la curación, ¿cierto? El conocimiento para poder hacer lo que tenemos que hacer libremente, hacer este proceso de evolución y hacer este proyecto que estamos transitando. Vamos a estar desafiados por el poder del espíritu, que es el poder del viento, para poder comunicar libremente, con influencia, toda esta sabiduría que hemos adquirido en este proceso y que vamos a estar, como decía anteriormente, puliendo o terminando de pulir a través de la maduración en este proceso expansivo de la onda encantada del humano. Como poder oculto está el poder del agua universal. Sabemos que el ser humano tiene un alto porcentaje, creo que un 80% de agua dentro del cuerpo. En el fondo, el ser humano es principalmente agua. Por lo tanto, somos principalmente seres emocionales. El agua representa la emoción. Por lo tanto, vamos a tener ese poder oculto, vamos a tener que buscar esta emocionalidad para así poder expandirnos libremente. Cuando nosotros hacemos un proyecto, en el fondo, ese proyecto lo que tiene que hacer es emocionarnos. Si nosotros no nos emocionamos, no es el camino correcto. Tenemos que, de alguna manera, lograr que todo lo que hacemos genere este tipo de compromiso, de compromiso, perdón, de flujo, de purificación interna para que así nos podamos emocionar y que este proceso expansivo, que en el fondo vamos a estar expandiendo la libre voluntad, de verdad hagamos lo que queremos hacer y no lo que nos digan o lo que nos impone el sistema o nuestros padres o cualquier persona externa, que es lo que tenemos que convertirnos, ¿cierto? Lo mismo aplica para nuestro proyecto. De repente, nosotros tenemos un proyecto que queremos hacer, pero nos vemos influenciados por el resto a hacer otras cosas. Acá es un tema de verdad, es un tema de conocimiento, es un tema de sabiduría, es un tema de autorregulación, autocomprensión y autorreflexión sobre lo que nosotros estamos haciendo. Sigamos con el siguiente episodio, ¿les parece?